Hola, Frodita. No te agarres la nariz. ¿Me escuchás? Sí, hola. Hola, saluda, saluda, saluda. Hola, chicos, ¿cómo andan? Ahora estás del otro lado, Frodita. Sí, me mareo. Hay un poco de delay. ¿Tenés un poco de delay? Dejá el audio solo del Discord. No, pero en video. En video se ve un poco con delay. Bueno, Frodita, presentate. Acá, el primer punto dice autopresentación. A ver, presentate. ¿Quién sos? ¿Te llamas Frodita? En el cibermundo sí, me llamo Frodita, o ciberespacio. Pero en la vida real me llamo Mara. Para los amigos, Mar. Mariana, Marianela, Maru, todos esos, ¿no? Voy a cortar, ¿eh? No le gusta que se le confundan el nombre, claramente. Vivo en AMBA, Buenos Aires. Trabajo como técnica en comunicaciones. Muy bien. Hace un tiempo, demasiado para mi gusto. Sí, ya es hora de cambiar página. Estudios. Estudios. Tengo muchos estudios, pero puedo resumir en los últimos. Que, bueno, estoy en la Academia de Sabitar. Muy bien. Estoy haciendo todos los temas de la Academia de Sabitar. O por lo menos es la idea, pero sí, lo estoy haciendo. Y estoy haciendo un diplomado de ciberinteligencia en España. Y eso fue lo último que estoy haciendo. Sí, sí, sí. La verdad que me llegó una sorpresa. Pensé que no iba a poder, porque son habilidades que obviamente carezco. Pero la verdad que me sorprendió y el amigo Brian puede dar fe de que realmente me sorprendió. Porque obviamente me dio una mano él. Y está bastante bueno. La verdad que sirve demasiado. Indistintamente si trabajás en eso o no, o lo ejercés o no, para otras áreas de CiberCiudad te abre la cabeza. Te abre mucho la cabeza y está bastante bueno. Así que lo recomiendo. Y quien pueda, hacer lo que lo haga. Y si no, bueno, ayudaré en lo que pueda. Pasaré PDFs. Pero está bueno porque te da un... Como un nuevo... Como un nuevo punto de vista de las cosas en lo que es ciberseguridad y ciberinteligencia. Bien. Cosa que yo tampoco sabía. Si no estudiaba. ¿Podemos decir que sos una nerd? Porque te la pasás estudiando. Es que el hobby es ese. ¿Ser nerd? Este es mi hobby. No, no es ser nerd en sí mismo. Me apasiona un montón de cosas y conlleva que estudie para entenderlas más. Y conlleva ser culosilla. Conlleva leer, conlleva ser perseverante, conlleva ser terca a veces. Hay cosas que me cuestan un montón. La verdad que a veces me planteo la idea de por qué decidí hacer esto. Pero bueno, son días malos, obviamente. ¿Cómo hay días malos y días buenos? El resultado final es el que te alegra y decís, por eso elegí hacer esto, ¿no? Exacto, exacto, exacto. La verdad que es un mundo fascinante y es tan inmenso, tan grande, que la verdad que no me va a alcanzar la vida para poder recorrerlo todo. Así que con más razón. Es algo que me apasiona y mi hobby es, por suerte, leer. Así que no me dificulta a la hora de estudiar. Bien. ¿Algo más que quieras comentarnos, Afrodita, de ti? Saben lo justo y suficiente. Muy bien. ¿Cómo llegaste a la ciberseguridad? Ay, dije que lo justo y suficiente. No, yo quito saber más. Bueno, la realidad es una larga historia, pero la voy a tratar de resumir, porque si no, el estrés se nos va a tres horas. La cosa fue así. Nada, era muy... Estaba muy curiosa en lo que es seguridad, porque siempre tenía problemas en la máquina, le tenía que pedir ayuda a mi hermano en arreglarme esto, arreglarme aquello. Yo soy una persona, una mujer muy independiente, me gusta valerme por mí misma. Y entonces comencé a estudiar, reparación de PC, de notebook, de chica. Bueno, una cosa llevó, descubriendo ese mundo, conllevó a descubrir lo que es ciberseguridad. Me gustó. Pero bueno, como las leyes mandan, dice que tenés que saber los básicos de redes, los básicos de Genebulinus, Windows, bueno, y todo, programación y todo lo que todo el mundo sabe. Nombrando ese sistema operativo, bien nombrándolo bien, me gusta. Y me retaste tanto que ya me quedo grabado, por más que no quiera, es como un trauma. Es como que veo la vaca y lloro. No, no. Pero bueno, hablando en serio, sabía que tenía que saber esos tres conceptos básicos, y ahí obviamente ir por donde tenga que ir, o me gustaría ir. Y nada, empecé con redes, y sin pensarla ni nada, me fue tan bien, se me hizo tan fácil creer en lo que es el mundo de redes, de networking. Crecí tan rápido, que cuando me di cuenta, ya habían pasado más de seis años, y dije, ups, creo que dormí, creo que me dormí. Sí, obviamente seguía, sí, seguía estudiando por mi cuenta, no a través de institutos ni certificaciones, pero estudiaba por mi cuenta. Pero ¿qué pasa? En la situación económica que yo estaba en ese momento, como que no me podía dar el lujo de cambiar de laburo, o estar sin laburo por un tiempo para ver qué onda, porque no estaba en la posición económica ni personal para darme esos lujos. Entonces tenía que seguir donde estaba. Pero sí, crecí muy rápido, llegué a ser justamente la única técnica mujer en la ONU en el 2017, en el gobierno de Macri. No lo podía creer. Y estaba cursando solamente el CCNA de Cisco, o sea, lo básico, básico, básico. Pero bueno, nada, como dije, se me hizo fácil, y crecí rápido, y cuando me di cuenta pasó todos estos años, y dije, bueno, creo que es hora de cambiar de página. Ahí estoy haciendo eso. Y por suerte, al poco tiempo que ya me estoy dedicando a esto, también estoy creciendo rápido. La verdad que se me está haciendo fácil. Lo que vamos a estar hablando un poco es de este famoso SP8266 que te ganaste acá gracias al amigo Jiva, ¿no? Que trajo. Vamos a pasar a la presentación y vamos a empezar a hablar sobre esto. SP8266, ¿no? Fue el desafío que te tiró el amigo acá Jiva. A ver, importante. Este slide lo pongo yo para protegernos. Toda información compartida en el stream o en los slides es para concientizar, no para asustar ni paniquear. Bueno, algunas cosas pueden ser para paniquear en este stream, porque si empezás a hacer algunos de los ataques vas a molestar bastante. El conocimiento es poder. Obviamente eso para mí es la gran frase de este stream. Bueno, primer slide. Afrodita, ¿nos contás qué es el SP8266? Lo tengo acá el bichito. Ahí acá. Tengo la costumbre de decirle bichito a las cosas chiquitas, así que seguramente voy a seguir diciendo bichito, por más que sepa que es un SP8266. El bichito. ¿Qué es el bichito? ¿Qué es el bichito? El bichito es un integrador de conexión Wi-Fi que justamente es compatible con los protocolos TCP y IP. Para los que no saben lo que es protocolo TCP y IP, en resumidas palabras se podría decir que es justamente un protocolo de conexión de computadoras dentro de la red. Muy simple, porque si no me voy por la roma y ya te dije, me conocés, me voy, me voy. Sabes que no hay ningún problema, es un stream para mi abuelita, así que está perfecto. Bueno, el objetivo principal de justamente este hermoso bichito es justamente que da acceso a cualquier microcontrolador de red. Por ende, se puede controlar dispositivos a través de internet con este hermoso bichito. Muy bien. Y o enviar datos de sensores. Exacto. Bueno, este es el famoso que ahí te ganaste, si querés mostrarlo. A ver, a ver si le puedo hacer zoom a Afrodita. A ver, creo que sí. Ahí está. Ahí. No, desenfoco, desenfoco. Ahora, para. Ahí está. Para. Sí, hay que meterle la mano atrás. Bueno, ahí está. Para que vean que no es mentira que estuvo haciendo todo esto la amiga Afrodita. Se estuvo poniendo las pilas en serio. Y nada. No de plástico. ¿Eh? No de plástico, no de plástico. No de plástico, de verdad. Y bueno, la idea de esto fue agarrar y hacer un proyecto, ¿no? Y por qué un proyecto ahí te elegiste, ¿no? Dijiste, voy por este. Me gustó porque descubrí que es un proyecto, por ejemplo, de Filmware, perdón por mi inglés, sepan disculpar. Es un proyecto de Filmware justamente porque es un software que proporciona instrucciones de bajo nivel, que está bastante bueno. Me gusta todo lo que es bajo nivel, para el funcionamiento del dispositivo electrónico. Dije, bueno, esto está copado. ¿Qué quiere decir en criollo? Que sirve para que el Wi-Fi dirigida tanto a los access points como los routers de los clientes. Así que me gustó, me gustó porque es bastante también sencillo, también para la gente que quiere comenzar a tocar estos bichitos. No es complicado, solamente es tener conocimiento de vuelta, vamos a lo redundante. Tener conocimientos básicos de redes y bueno, un poquito de maña y sentido común, ¿no? Porque comenzamos a decir la verdad que esta es la primera vez que lo hago, así que nadie me dijo, te hay que hacer esto, bueno. Pero lo hiciste muy bien, le pusiste las horas cool y lo lograste. Sí, demasiadas horas cool. Bueno, pero todo lo que aprendiste en ese camino estuvo bueno, ¿no? Obvio, obvio. Es más, quiero hacer otro. A ver, acá estoy mostrando el slide de los diferentes ataques que se pueden hacer, ¿no? ¿Querés comentarnos un poco, por ejemplo, el ataque de desautenticación? Sí, bueno. Justamente, el proyecto, el ataque principal de este proyecto, justamente lo encabeza los ataques de desautenticación. Eh, justamente, desautenticación es justamente un ataque de negación de servicio que contra las redes de Wi-Fi, perdón. Muy bien, muy bien. Entonces, estos ataques justamente envían paquete de desautenticación, que son palabras más difíciles, a dispositivos conectados en la red de Wi-Fi. Así que, hola. Lo que quiero aclarar, Afrodita, es que el gráfico es horrible y es mi culpa, ¿eh? Solamente para que no caigas conmigo, ¿eh? Pero, nada, hacemos lo que podemos. Solamente para que no te echen la culpa a vos de que el gráfico es horrible. Es más, yo le dije de mejorarlo y no quiso. Ah, ¿qué vamos a mejorar? Está buenísimo. Se ve la X de que tapa ahí y ¿qué hace? Desautentica a los clientes que se quieren conectar a un router o a un access point. Me imagino que se entiende, ¿no? El grafiquito es simple, pero se entiende. Así que, bueno. Bueno, el slide que sigue es una demo que hiciste. ¿Querés explicar ahí lo que se ve? Sí. Bueno, no sé si se puede llegar a apreciar a ver lo que dice justamente los mensajes. Desautentiqué mi propia red. O sea, mi red. No toqué la red de nadie, así que nadie me puede culpar de nada. Aunque lo probé afuera, pero no voy a decir en dónde. Pero bueno, justamente. Ataqué mi propia red y esa era una red también que tenía una VPN. En la cual ahí me demostró que es un ataque que una VPN no puede llegar a evitar. Como la VPN te puede llegar a evitar un ataque de middle, de ataques de OS. Pero evidentemente este tipo de ataques no lo puede evitar. Claro, en realidad estás atacando el medio de comunicación y no la VPN, ¿no? Ahí, para que vean lo que se ve en la imagen, lo de arriba es la compu con el mensaje del cliente de VPN diciendo Che, nos quedamos sin conexión. Justamente porque Afrodita, tras el SP8266, atacaba al cliente y el cliente pierde la conexión. ¿Correcto? Exacto. Y si se ve más chiquitito abajo, ahí dice, re inhabilitada. Por más que yo le meta la contraseña e intente todas las veces que yo quiera, no va a poder conectarse porque justamente está anulada. Bien. Pero bueno, es eso. Prácticamente es eso. Se entendió, gente, el tema este de desautenticación que creo que es el más importante y el más divertido de probar, ¿no? Con el SP8266. Sí, se reentendió. Bien, después tenemos el ataque de fake AP, que se ve el celular tuyo y la compu, ¿no? ¿Nos querés explicar qué es lo que se ve acá y cuál es la finalidad del ataque? Sí, sí. A igual me gustaría más que se vean justamente cuáles son los fake AP que hay. Está copado para que... Ahí se ve. ...poner un poco de humor. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se grande? Sí, sí, sí. Creo que lo llegan a ver los chicos. Los que están en el celular lo llegan a ver, a leer. Y en la compu también, ¿no? Hay un par de menciones a gente del stream, me parece, ¿no? Por eso, por eso. Si no lo ven lo agrando, pero... No, sí, se ve, se ve, se ve. Dicen ahí. Sí, listo. Bueno. Lo que es una fake AP justamente es como no estar conectada a la red de una institución, sino que se hace pasar... ...por la red de la institución. Porque después estuvo ahí, dice... ...Rouge AP es cuando uno está en el instituto o está en la empresa y físicamente conecta un cable para ser justamente autorizado a usar la red del lugar. A ver si se ve. Sí, ahí lo agrandé más porque hay uno que dice... Yo soy chicato, no veo, perdón. ¡Ah! No pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, ahí sepa el canario, Chiba, a la grande le puse Cuca, Alex Córdoba... ...y aunque parezca mentira el resto, por más que no se identifique como tal, también son redes falsas haciéndose pasar por originales. Así que, no todo. Puse redes obvias, redes no tan obvias y redes serias. Sí, y también lo que hace es complicar un poco encontrar la red a la que vos te querés conectar, ¿no? Porque si te llena todo el listado de Wi-Fi que son truchas, obviamente también lo que pasa es que vos no podés encontrar a que realmente te tendrías que estar conectando. Exacto. O sea, por eso es muy difícil. Yo lo hice en este proyecto bastante obvio, por demostrar las variaciones de AP que pueden haber. Pero yo tranquilamente podría irme a una cafetería, ponerme el nombre de la cafetería de donde yo estoy, y hacerme pasar. O peor, ahora creo que las cafeterías, las instituciones algunas, se pusieron de acuerdo y cayeron en cuenta que ya deberían poner las redes Wi-Fi con contraseña. Entonces, ¿qué pasa? Para serlas más seguras. Yo pongo el nombre de la red del lugar donde estoy con la palabra free. Ya con esa palabra free, la gente entra como caballo. Ahí me he dado cuenta. Puse la palabra free porque o no le quieren preguntar o no se lo dan. He ido al lugar de probando estos proyectos. Le digo, ay, me pasó la contraseña. Ay, no, es para el sistema de cobranza. Giva 0N, cheered, X10. Listo. Ahí mandó Giva más bit diciendo, a la grande le puse cuca. Qué grande, Giva. Están gastando toda la plata en bits. Así que, bueno, nada, acá como bien pueden ver, Afrodita, no solamente que hizo un proyecto, sino que cargó el software en el 8266, sino que también hizo una demo por cada uno de estos ataques, ¿no? Que eso también es lo interesante y es donde se aprende, ¿no? Obviamente, y no sé lo que descubrí a través de este ataque de la serie AP, es que justamente como se hace pasar por una AP original de una red de cualquier lado, de un banco, de lo que sea, antes de la posada, no tenemos que justamente usar redes Wi-Fi públicas o libres o de dudosa procedencia a la hora de ver la aplicación del banco. No sé si me explico. No, es que hay gente grave. No, ninguna. En realidad ninguna, pero bueno, yo prefiero más, no sé, perder la cuenta de Instagram antes que la cuenta del banco, yo lo prefiero así. No, aparte está bueno demostrar que con esto que lo podés llevar en el bolsillo, nada, podés hacer este tipo de ataques, que no es que necesitas entrar con una mochila, camuflado, con antena, súper obvio, sino que esto te entra, ponés un powerbank y esto en un bolsillo y podés hacer estos tipos de ataques, ¿no? El siguiente slide era un poco comentar qué es lo que necesitaste para hacer este proyecto. Bueno, obviamente, el SP8266, porque sin esto no podemos hacer absolutamente nada. Una notebook, no tiene que tener ninguna especialidad, un notebook común y corriente. Bueno, un cable micro UCB, porque es la conexión que tiene el dispositivo. Bueno, el bichito, como le digo yo. Bueno, la parte de eso, bueno, Arduino ID, la librería y obviamente el proyecto. ¿Me llegó un tiempo de semana? ¿Por qué me llegó un tiempo de semana? No porque sea difícil, complejo, porque no funcionaba de todo. Hay cosas que no funcionan que yo después se lo voy a comentar más tarde. Sino porque tenía que probar todo lo que el proyecto ofrecía. Y si salía mal, lo tenía que probar otra vez. Hasta que saliera o hasta que confirmara que no iba a salir. Así que no tardó una semana, no por lo complejo, sino por hacer las pruebas. Más que nada. Y miren que la gente que me conoce, lo que carezco es de tiempo. Así que fue más que nada por eso. Por probar todas las posibilidades habidas y por haber dentro de este proyecto. Claro. Y bueno, obviamente celulares y otros dispositivos para hacer las pruebas. Ya sea una tabla, una nódula, otra nódula, lo que sea. Y último, pero no menos importante, la paciencia. La paciencia de todo. Y sí, te falta poner ese ítem, la paciencia. La paciencia. Ahora modificamos la presentación y la oponemos. También había otros ataques que ahí no los leímos. Los pasamos por alto, pero había otros ataques que era el Prove Request y el Rush AP. Que son los ataques que se pueden hacer. Pero obviamente los principales del proyecto es el de esa autenticación. Molestar a los clientes que se quieren conectar al Access Point. Ah, y el ataque de inundación. Justamente, que en una o otra táctica utilizada es saturar el punto de acceso de la red para que caiga. Claro, para generar una denegación de servicio. Exacto. La vez generar el servicio o caer la red, abrir otra red para que justamente el tráfico vaya a la red que uno quiere que vaya y no la original. Pero bueno, sí, es eso. Prácticamente es eso. Perfecto, perfecto. Toma agua, tranquila. Y vamos a la siguiente slide, que es el de manos a la obra, ¿no? Que es un poquito las cosas que hiciste, ¿no? ¿Lo querés comentar? Prácticamente es bajar el arduino, bajar, flashearlo, ante todo flashearlo antes de comenzar. Es recomendable, por más que el bichito esté limpio, por decirlo de una manera, flashearlo, bajar el arduino, crearle las librerías que conlleva. Después la librería, bueno, sí, ahí está, la librería justamente de SP8266. Configurar la placa, que sería el tipo de puerto, velocidad, todo, que eso lo haces dentro de la plataforma de Arduino. Que es muy fácil, es muy intuitivo, no es que tenés que pensar, uy, ¿dónde están las cosas? Al principio sí me costó, estaba más perdida que un turista. Obvio. Pero después, tocando, descubrí dónde está. Bueno, obviamente, bajar el proyecto del código, que está en G-Hub, que es muy intuitivo, también tiene muchas instrucciones de lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Y bueno, abrir el proyecto en Arduino, instalarlo, compilar y subirlos. Prácticamente es eso, pero está todo en la presentación del proyecto en G-Hub. Bien. Está todo ahí. Y la pregunta es, ¿qué tan difícil te fue? De una afrodita a diez afroditas, ¿cuántos le pondrías? Y al principio me costó lo de Arduino, pero me costó lo de Arduino porque justamente no estaba femerizada, o sea, sabía de su existencia, obviamente, de qué servía, para qué servía, por qué servía, pero eso no implicaba que yo lo haya hecho alguna vez. Entonces, como que estaba en la pampa y la vía. Lo que más me costó fue eso. Después, cuando ya instalás todo, la verdad es que no me costó para nada. Para ser una persona que no tiene experiencia en estas cosas y ser el primer proyecto, la verdad que nada. Pero pondría unos cuatro o cinco afroditas. Ah, bien. No fue tan complicado. No, pero más que nada por la parte, como te digo, la parte de Arduino. Sí, que no la conocía. Teoría. Sí, teoría tengo un montón. Práctica en esto, por lo menos, no tenía hasta ahora, obviamente. Pero no, no fue difícil. Bastante intuitivo. La plataforma que tenés que conectarte para justamente generar los ataques te va indicando solo. O sea, es como que no tenés que pensar demasiado. Es una consola que está en cero y tenés que andar adivinando qué comando hace cada cosa, ¿no? Esto es todo gráfico. Podés crear muchas redes. Y otra cosa que descubrí, que si lo quieren hacer y tienen la oportunidad de hacerlo, es que cuando vayan a hacerlo y carguen el proyecto, en la parte de setting, en la parte de herramientas, te da la opción de cambiar el nombre de la red, que implica que te conectes para que esto funcione, la contraseña, la IP, que la verdad que no es necesario, pero hay un truco. Este proyecto está configurado para que dure solamente cinco minutos cada ataque, porque obviamente no es la idea de hacer ningún mal. Obvio. Pero yo descubrí la manera de que dure para todo lo que te cante. ¿Qué es? 600, dice 600 segundos, creo que eran así. Sí. Lo borrás, lo dejás en cero y va a durar hasta que vos le pongas stop. No se va a cortar automáticamente. Ya sea la denegación, el ataque de inundación, el ataque de sonda, va a durar hasta que vos pongas stop. Pero si no tocas nada, dura cinco minutos el ataque, cual sea que quieras hacer. Excelente. ¿Y cómo aprendiste a hacer esto? Digamos, ¿cuáles fueron tus fuentes de información? ¿Usaste algún blog, el GitHub, YouTube? ¿De dónde tomaste el conocimiento? Porque no es que fuiste a hacer un curso de SP8266. No, no. Hubiese estado bueno, hubiese tardado menos. No, me di maña. Como todo, me doy maña. YouTube. Pero YouTube creo que no. YouTube fue la última fuente que toqué para esto. Porque la verdad que ya el proyecto te decía todo. El proyecto te dirigía a la plataforma donde justamente se encargan de hacer este tipo de, vas a dar una redundante vuelta, proyectos e investigaciones. Y tenía su propio, su propio, ¿cómo se llama? Su propio video de introducción de cómo podrías manejar esto. Pero obviamente que te indiquen, bueno, tenés que hacer esto, esto, esto. Está bien, pero ¿qué es eso, eso, eso? Y ahí comenzás a googlear, a investigar. Pero prácticamente sí, fue agarrar el proyecto, leerlo todo, lo que no tenía, lo que no sabía o tenía duda, googlearlo. YouTube. Y ya está, prácticamente no necesitas más porque realmente está todo adentro. No necesitas buscar afuera. Bien. El mismo proyecto te indica cómo hacerlo, ya sea con dibujos, ya sea con videos, hasta con audios. Pero sí sabes inglés. Totalmente. Ahí dice Jiva algo que es muy cierto. Leyó el manual lo que nadie nunca hizo. Es verdad. Leyó la documentación. Creo que Afrodita es una vez poco. Yo creo que nunca en mi vida leí una documentación. Como mucho voy a las partes que son grises, que sé que es código, copio, pego, copio, pego, hasta que deja de dar error. Y si da error me voy a YouTube y busco error tanto. Yo también lo que quería es que des tu punto de vista desde no conocer a conocer. ¿Entendés? Vos pasaste todas esas etapas. Y creo que está bueno, ¿no? ¿Dónde se puede encontrar el proyecto? Acá nos dicen Mati. Puede poner ESP8266 de Outer en Google o .dcodes, el buscador que más les guste. Y lo van a encontrar. Si no, igual cuando termine el stream, por el canal de Discord les paso todos los links que recompilamos acá en... Creo que lo hicimos, ¿no? El slide de link. Sí, hicimos un par de links y después se los paso por Discord, ahí por el canal que dice stream. Detalle no menor, detalle no menor, último pero no menos importante. Estos tipos de ataques solamente, solamente se pueden hacer con redes Wi-Fi de 2.4 GHz. 2.4 GHz, no se puede hacer de 5.8, solamente anula, ataca y afecta a solamente radio Wi-Fi de 2.4. Recién, y eso se lo había comentado allí en una vuelta que hablamos una tarde común y corriente, digo, mirá que no puedo hacer ciertas cosas porque este bichito no lo soporto. Bueno, la ISP32 sí. ¿Qué recomendarías a la gente que quiere hacer este proyecto? Uno es paciencia, me imagino, ¿no? No, sí, y si estás, si estás, si es tu primera vez, como todo te va a costar, obviamente. Irás o no, por más entusiasmo que tengas, te vas a encontrar con baches o con cosas que no tenías contemplado que encontrarte, como yo con lo del Arduino, pero sí, ante todo paciencia, perseverancia y ante todo disciplina. Ante todo disciplina. ¿Puedo hacer el mismo chiste del aliexpósito o no? Porque ya me cagó, pero disciplina es el aliexpósito. Lo pondría encima pero me va a saltar el copyright. No, no podés. Bueno, Afrodita, nuevamente gracias por venir y bueno, estamos hablando, ¿sí? Gracias por hacerte presente y muchas gracias por algo que para mí es muy importante que es transmitir el conocimiento. Porque para mí la única manera que avancemos como una edad es transmitir lo que sabemos. Y siempre sabemos más que otro, entonces está bueno compartirlo. Así que gracias por eso. Gracias a ustedes, chicos. Chao, Fro. Gracias. Chao. Chao, chao.